qué transabanduches gamer yo soy dracon y vamos a darle esto que son los goles de rocket league y ahora con el trío mancuerna el tío el trío noob poder latino prendiendo su gol golazo de poder latino ahí en el rocket league aprendiendo a jugar y bueno pues en otra jugada lo tenemos como lleve a medio mundo le robó el balón desde la portería y que creen ahí está el gol del tío y dracon así es y dracon metiendo el gol de esa forma robando el balón y burlando al enemigo para meter el gol bonito bonito para todos ustedes y en otra partida y vamos perdiendo 4-0 la vez que somos el trío no pero estamos aprendiendo a jugar rocket league y eso es importante y divertirnos que van me la ponen al palo a la esquina y para adentro bien en el palo porque no hay palos es el marco de la portería gran centro de poder latino y llegó yo para empujarla y va hacia adentro otro gol de y dracon bueno aquí van a ser los google es del del grupo a esta valer van a ser los goles de todos y viene barrio se va a barrer a que buena del bar barrio golf también mete su golazo asas asas es súper espectacular y ven cómo se va se lleva medio mundo les quita la pelota al equipo contrario y mete el primer gol viernes of gods ella no se me hayan empatado dije no no puede ser qué va a pasar señores voy a tener que hacer algo disparo ese gran tiro y vean tardó como media hora en entrar no pero vean lo que sucedió en la repetición con esa bola llegó yo le pego así de de tres dedos y los dejé papando moscas ya no la podía sacar ya no la podía sacar y metí ese gol la verdad de churros sinceramente pero es meter la cajilla se acabando tiempo se acabó el tiempo y ganamos ganamos nuestra primera victoria del grupo del trío boot noobs vamos aprendiendo a jugar lo que vean nada más que paliza 5-0 que validad pero pues aunque es el gol de la honra y ahí está de poder latino de rebote desde el saque dijo no señores llevan todos con el balón y se los ganó poder latino dice ahí les va güeyes el chiste es divertirse y porque no se pueden meter los goles ahí está otro gol más para todos ustedes y esta fue de barrio of gods que vean cómo se mete por ahí la finta con poder latino se lleva a los dos en la portería y mete ese golazo golazo de barrio forcados ahí se me fue el balón no estaban atacando nos querían llegar con todo nos querían meter el gol la sacábamos como podíamos no sabía dónde había quedado la pelota allá la dije la reversa mami no pude pegarle ahí se nos va el barrio se les fue el barrio se les va el barrio se les va el barrio se les va el barrio se va se va se va solito barrio of gods después de que parecía que no se iban a meter el gol llega muy bien barrio se lleva a medio mundo y solito solito ante la portería y mete el primer gol del trío noobs que estamos aprendiendo a jugar rocket ahora ya tengo ratito jugando pero pues ellos apenas están aprendiendo a vernos en el juego y estamos poco a poco porque la verdad no le metemos mucho tiempo a este título pero vamos a tratar de dedicarle más tiempo algunos digitas bueno aquí viene el centro y ahí está otro gol del agregado spoke y diamond teníamos rato de no jugar con él ellos mismos se pusieron el centro y vean este sí sabe volar y la sabe meter muy bien el spot y diamond observar que sabe sabe verdad nosotros pues no estamos aprendiendo y ahí estábamos ya jugando con el spot que porque se nos ha servido poder latino y dijimos pues bueno vamos a darle y ahí estaba ahí estaba se vuelve el spot y otra vez ese güey si se la sabe volar y tener la tenía barrio la tenía barrio la tenía barrio la tiene barrio ya no se la quitaron la tiene dracon la se me fue quien la tiene nadie la tiene maldita sea métanla métanla ahí en el spot y la dejaron flotando la van a meter necesitamos un paradón a que paradón señoras y señores es así nomás quise que hubiera mi paradón de último momento al pur estilo de chilena o como les agrega que el gran portero y guita en la parada es una parada del escorpión bautizada así y bueno que era que vieran que también separar buenos goles o hacer buenas paradas vaya tal es poqui me la pone chocamos todos y va al centro miren más que brazos señoras y señores ahí no la paraban ni con nada no la paraban ni con con viagra la paraban esa ahí está miren más hasta adentro se les fue y aquí en otra jugada vienen estos muchachones mando el centro a nuestra la bola donde está la bola y aquí disparando hoy parece que no tiene el gol tenemos que sacarla de ahí tenemos que sacarla de ahí destruye el enemigo quedaban 30 segundos empates 1 1 se nos va el spot y gol de las personas que ya no tienes un refuerzo como el spot y pues ya obviamente todos los goles caen por naturaleza no entonces el spot y haciendo un buen remate se lo podría ya no ya nadie me da forma de quiero parar de instales poqui y ahí está otro quito el balón se nos estaban yendo con todo hasta el fondo teníamos que parar ese balón ahí queda el balón en la arena celebrando y estoy celebrando me puse a celebrar bueno pues así estaba el gol nos ponemos el de acuerdo y con poder latina nuestra patrícula vamos a perder ya 4-1 la vez que les digo vamos aprendiendo pero poco a poco van a ir viendo cómo se mejoran sus partidos bueno eso espero yo echarle ganas y haciendo sus paradones gran paradón y vámonos y estamos nomás poder le tiene un servidor la tenía solo dije va para dentro aunque le pegué mal así la metí el golazo 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 y ahí estaba metiéndose ese balón hasta el fondo de la red chicos y chicas de un servidor ya para despedirnos no antes decirles que se suscriban que le den like y que nos sigan en la taberna de gamer en facebook en youtube en gamer mexe en twitch igual en gamer mexe vean este último gol desde ahí vámonos yo me despido felices juegos y nos vemos hasta la próxima síganos en nuestras redes sociales twitter instagram la página de la taberna de gamer y también en los vídeos yo me despido bye bye felices juegos bueno amigos eso es todo por hoy recuerda suscribirte darle like y activar la campanita de notificaciones hasta la próxima